En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. Tres muertos y dos heridos dejó un accidente registrado la mañana de hoy en la vía entre el Copé y Cesar y el corregimiento de la Loma del Bálsamo en el Magdalena, donde colisionaron un tractocamión y un automóvil. Dos de los fallecidos fueron identificados como Diego Fernando Moreno y Jonathan Prieto Sandoval, quienes se transportaban a bordo de un automotor de placas KLO005 en el que viajaban cinco personas y dos de ellas quedaron gravemente heridas. La posible hipótesis del silencio real que tenemos es invasión del carril y un posible microseño por parte del vehículo particular. En este accidente, tres personas pierden la vida en el instante y dos más quedan heridas, las cuales fueron trasladadas al centro asistencial más cercano. A diferencia del hermetismo e incluso descortesía con que el Instituto Cardiovascular del Cesar manejó la información relacionada con los cuidados del cantante Jorge Joñate en Medellín, a donde fue trasladado en las últimas horas, ya hay un parte médico que da cuenta de la salud del jilguero. Su condición es crítica, necesita mucho apoyo de muchas áreas de especialidades, de patólogos, infectólogos y el hospital cuenta con eso y trabajamos en equipo. Esa es la otra cosa, es que esto se hace todo un trabajo de equipo con intensivistas, infectólogos y hepatólogos, pero toca en este momento y estamos definiendo bien qué es primero, qué es segundo y qué es tercero, porque cuando un organismo está afectado en múltiples partes, una de las cosas que hemos aprendido es que hay que primero atender lo vital, lo importante y después ir haciéndolo otro. Y daremos el reporte cuando tengamos el parte médico tenga la seguridad. Dos cobradiarios fueron atacados a bala la noche de ayer cuando transitaban sobre la calle 44 con 4D al sur de Valledupar. Una de las víctimas, identificada como Brian David Morales Lozano, de 27 años, falleció en el lugar del hecho, mientras que el otro sujeto, que responde al nombre de Jonathan Farid Darmaez Morales, de 29 años, recibió un disparo en una de sus piernas y permanece estable en un centro asistencial de la capital del Cesar. Valledupar está entre los municipios del país donde aún no arranca el programa de alimentación escolar. La Procuraduría General de la Nación recordó a los mandatarios territoriales que en virtud del interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes, es obligación de los alcaldes respetar, proteger y cumplir los componentes mínimos que conforman el derecho fundamental a la educación, por lo cual el PAE es un requisito en la garantía del acceso a ese derecho. La salud mental en Valledupar está pidiendo atención. Hoy, familiares y vecinos lamentan el fallecimiento de Armando Bolívar Campo, un agricultor de 64 años, quien tomó la fatal decisión de ahorcarse aquí en el barrio Obrero. Un tipo que nunca le conocí problemas de ninguna clase, muy saludable, buen amigo, siempre con una actitud positiva, se levantaba temprano a caminar. La colisión entre un furgón y una motocicleta en el municipio de Tamalameque dejó como saldo una persona fallecida. Lleno de ilusiones, viajaron a la ciudad de Cartagena el día de hoy los integrantes de la Selección Infantil del Fútbol del Cesar para afrontar el zonal del grupo número 5. El primer partido es mañana a las 3 de la tarde con el local Bolívar y esperemos que de la mejor forma hagamos un buen papel en ese zonal clasificatorio. Antonella es una bebé de solo 14 meses de nacida y ya padece de una enfermedad que le da a una sola de 10.000 personas. Esta enfermedad está identificada como atrofia muscular espinal. Su madre, angustiada, desesperada e impotente, pide ayuda. Es una niña muy hermosa y yo como madre realmente no quiero perder a mi hija, le pido a Colombia. Yo como madre me desespero porque sí veo que mi hija no está, digamos, muy bien. ¡Gracias!